Familia, vaya, nuevo gameplay, Dying Light, seguimos con el Let's Play y la sesión actual es, hermanos, el 20% de la historia, prácticamente estamos empezando, ¿vale? Y acordaros que lo dejamos aquí, habíamos ido al colegio a por Anticina, pero nos encontramos con C4, ¿vale? Así que me da a mí que ahora vamos a tener que ir a la colmena de los coléricos y montar allí un escándalo con el C4, pero bueno, vamos a ver si estoy en lo cierto o no. Crane, ¿recuerdas que te conté lo de aquel infectado y extraño que vi? ¿El que me miró y salió por patas? Bueno, pues acabo de ver otro y ha hecho lo mismo. Creo que he oído hablar a tus compañeros de esas criaturas, los llaman huidizos, por lo visto prefieren ciertas áreas de la ciudad, pero solo aparecen de noche, por casualidad no podrías capturar a uno y traerme una muestra de carne, ¿verdad? Vale. Vale. A todo esto nosotros estamos también infectados y no nos ha vuelto a dar ningún brote, que acordaros que ya nos dio uno, cuando estábamos en la grúa, al principio del tutorial. Pero bueno, no nos ha vuelto a dar, así que no sé. De momento habla con el dependiente y es lo que vamos a hacer, ¿vale? El dependiente seguramente nos pueda llevar... Cere me ha pedido que le lleve una muestra de ese huidizo que vi delante del colegio. Eso es. Cere dice que suelen aparecer en ciertas zonas de la ciudad, así que es ahí donde debería centrar mi búsqueda. También me ha dicho que no pierda el tiempo, que debo llevarle la muestra aún fresca. Eso, puede ser el resumen. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este capítulo. No ha pasado la noche, así que creo que este tío no tendrá nada para nosotros. El doctor Cere dice que sabes dónde encontrar a esos huidizos, a los infectados súper rápidos, cubiertos de ampollas verdes. Ah, sí, sí. Puedo decirte a dónde ir aquí, aquí y aquí. Aunque si te digo la verdad, si aún no te has metido en problemas, no hay razón para ir a buscarlos. Muy inspirador, gracias. No me dejaba darle para abajo, no me dejaba mirar el mapa. ¿Diario de batalla? ¿En qué puedo ayudarte? A ver si ahora... Cuchillo de trincha, mira, se lo voy a dejar. Paso del cuchillo de trincha. Persigue un huidizo de noche y cógele una muestra de tejido. Entonces nos dice... Los huidizos son un tipo de infectado único que puede resultar muy útil para la investigación de Cere. Solo aparecen por la noche y los puedes encontrar en las zonas donde comen. Vale, las vamos a tener marcadas en el mapa. Así que tenemos que ir con cuidado porque es muy fácil asustarlo y que salgan corriendo. Vale, por lo menos no nos van a atacar. Que ya es bastante, el hecho de que no nos ataquen ya es bastante. ¿Estás ahí? ¿Qué pasa, Spike? Nada, que si me necesitas estaré en la estación marítima ayudando a Morgan a preparar la barcaza. ¿Sabes lo más raro? Dice que lo extorsionó un hombre joven cuya voz era muy parecida a la tuya. Tú no sabrás nada del tema por casualidad, ¿verdad? Tío, tengo prisa. Hasta luego, Spike. Vale, se ha hecho el loco porque es una misión secundaria, creo. O principal, ahora mismo es que tengo un poco de lío y no me acuerdo. Pero sí, fuimos nosotros los que amenazamos, ¿vale? Entonces, sí, creo que era principal. Mira, 29 botiquines que podemos crear, ¿eh? O sea, que genial. Martillo divino. Lo podemos crear. Pide bastantes cosas, pero lo podemos crear. Vamos a crearnos más molotov. El caso es que con las armas que voy, creo que de momento voy bien. Creo. Bueno, tenemos que esperar a que se haga de noche, ¿verdad? O se está poniendo el sol ya. Vamos a ver el sol a qué altura está. Sí, parece que se esconde ya, ¿no? Sí, queda poco para que se haga de noche. El tema es que en el mapa... Ah, mira, sí, sí que aparecen. Sí que aparecen. Aquí hay uno, aquí hay otro. Vale, pues... El que tenemos más cerca es esta. Así que nos vamos a ir aquí, a esta zona segura. Y vamos a esperar a que se haga de noche, y si no vamos a provocar la noche nosotros. O sea, la noche la podemos provocar durmiendo, ¿eh? Dormimos de día y llegamos a la noche. Quiero hacer una cosa. Y es... A ver si me deja mejorar el hacha. Que sí que me deja. Vamos a ponerle esto, cruzado. Pero no... Ah, sí. Lo que pasa es que a lo mejor no es esa, ¿no? Ah, sí. Lo que pasa es que ahora ya no nos diferencia, ¿no? Entre cuál es la que tenemos... ¿Cuál es la que tenemos preparada y cuál no? Sí. Esta es más fuerte, ¿veis? 94. Va. Perfecto. Venga, pues allá vamos. Vamos por aquí arriba. Que ahora mismo vamos mejor a lo que vamos. Mira, cuerda. Y cuerda también, perfecto. Para nuestros cócteles. Mira, esto es un lugar seguro. Así que vamos a provocar la noche. Si no me equivoco es abajo. Aquí, ¿no? Sí. Venga, pues provocamos la noche. Eso es. Así que ahora, trece horas más tarde. De noche, ¿sabéis? Y si no lo sabéis ya os lo digo yo. Se multiplica la experiencia, ¿vale? Lo que pasa es que, claro. Puedes usar petardos para alejar a los coléricos. Vale. Las bengalas esas que habéis visto ahí sirven para crear luz ultravioleta también, ¿eh? Vale. Ahí tenemos una zona. Persiga un huidizo de noche y cógele una muestra del tejido. Va a ser complicado esto, ya os lo digo, ¿eh? Vamos a tirar un petardito por aquí. ¿Es este, tío? Ahora lo tenemos que perseguir. Perfecto. Se me ha ido. Por ahí, por ahí. El tío corre, ¿eh? El tío corre y nosotros vamos ya cansados. Venga, coño. Venga, tiramos petardos ahí. A ver si conseguimos... Y este que es un puto. Venga, coño. Vale, vale, vale. Seguimos. Seguimos detrás de él, ¿eh? Lo que pasa es que la cosa está bastante chunga. Venga, 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 venga. De momento... Nos está costando mucho trabajo, pero le seguimos la pista, ¿eh? Vamos a tirar unos petardos por aquí. A ver si desviamos la atención de los que nos persiguen. Y se nos hace un poco más fácil la persecución. Venga, para allá. Más petardos. No, tío. El mierda este no. Venga, joder. Es que se agota el personaje, ¿eh? O sea, que no es que yo lo haga... Guau, guau, guau. Cuidado, cuidado que hay un tocho ahí. Mira, mira. La manteca que nos está pegando el tío, ¿eh? Vale, vale. Perfecto. Esa luz nos ha dado la vida. Ahora de vuelta, ¿no? Tengo tu trozo de tripas de zombi. ¿Ahora qué, tío? Ahora hay que volver, ¿no? Espera, porque yo... Eso es lo que quiero. Una zona segura, ¿verdad? O no nos va a dar tiempo. No, me da a mí que no, ¿eh? Vamos a seleccionar la bengala. Eso es, ahí. ¿Veis que hemos paralizado...? O sea, nos ha servido de poco, pero bueno. No, 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 no. Hay una zona segura. A ver si podemos llegar. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Espera, espera. Que lo que yo quiero es llegar arriba. Aquí, aquí, aquí. Persecución evadida. Perfecto. Entrando en zona segura. 1200 puntos de agilidad. Vale, podemos quitar el marcador de aquí. Pero ahora yo quiero saber... ¿Puedo dormir? O estropeo la muestra. Llévale la muestra a hacer. No sé si puedo dormir. Es que estamos lejos todavía, ¿eh? De la... De la torre. Mirad, la torre... La torre está aquí. Yo creo que sí. Yo creo que podemos dormir, ¿eh? Venga, ruido. Me gustaría saber dónde está la cama. Aquí dentro. Aquí, aquí, aquí. Ahí. Ahora sí. Vale, pues vamos a dormir. Dice... Sobrevivir a la noche fuera de la zona segura. Se recompensa con puntos de supervivencia adicionales. Pues mira, nos vamos a llevar 5500 puntazos. No me lo pienso, ¿vale? Noche... Superada. Va, perfecto. Vale, pues ahora ya vamos más tranquilos a... Ahora ya vamos más tranquilos a la torre, ¿vale? Eso, ¿eh? Espero no haber jodido la muestra. Creo que no, porque la misión sigue activa. Mira, le podemos echar un cable a este tío. Y se lo vamos a echar, ¿eh? Que se frían ahí. Mira, ya están. Gracias. Permíteme devolverte el favor. Venga, 2000 puntos. 2000 puntos así, sin hacer nada, ¿eh? Porque nos ha costado un cóctel. Y ahora aparte creo que él también nos da algo más, ¿no? Va, 94, bueno. No es mucho, pero en fin. Venga, seguimos. Mira, los símbolos estos son los verdes estos, asquerosos, ¿eh? Joder. Vamos a ver si podemos registrar un poquito aquí. Aunque ya hemos registrado bastante en el colegio. Yo creo que... Sí, llevamos pertrechos bastante. Venga, vamos a pasar del tema. Vámonos a la torre directos. Vamos a llevarle la muestra a hacer. Oh, mira, nos hemos metido en el balcón de golpe. Ah, perfecto, perfecto. Quieto. Muy bien. De momento tampoco te queda mucha vida cuando se te acercan los corredores. No, vamos a tener que hacer esto. Vale. Mira, antes Fer estaba en la torre y ahora está aquí en... Bueno, en su laboratorio. Realmente este es su laboratorio. Va, entramos de tirón. Vamos a ver la cinemática. A ver qué nos explica. Pasa, pasa. ¿Traes las muestras que te pedí? Excelente, excelente. Justo le estaba hablando al doctor Camden de ti. Hola, señor Crane. Es un placer tenerle con nosotros. Parece que es usted extraordinario. El lugar de sangre de esta criatura tiene una sustancia muy interesante. Fotosensible. Seguramente letal si se utiliza en un arma. Ajá. Pero centrémonos. Añado el reactivo que queda y un vial de reserva de antifina. Madre mía. Madre mía. Las pruebas demuestran que el tejido presenta un virus recombinado. Camden, ¿sabes lo que eso significa? No. El experimento de la carne ha funcionado. ¿Recuerdas que inyecté la cepa modificada a las muestras de carne? Ha funcionado. Esto podría explicar las distintas mutaciones. Pero no puedo. Camden podría. Él tiene el equipo. Pero no hay forma de llevarle los datos de la investigación. Podéis hablar por radio. ¿Por qué no compartís información por ahí? Hay demasiados datos, Crane. Tardaríamos años. Moriríamos antes de que terminara. Agua por todas partes. Y ni una gota que beber. ¿Y si le llevo todo esto a usted, doctor Camden? En persona. Los datos y las muestras de tejido. Crane, el viaje hasta aquí sería increíblemente peligroso. Pero podría suponer una cura. ¿No? ¿No? Muchacho, no sabes cuánto significa eso. Para mí y para todos nosotros. Contactaré contigo cuando todo esté listo. Y ahora vete. Hay mucho, mucho... Nosotros como siempre comprometiéndonos a cosas que no nos van ni nos vienen. En fin. 15.000 puntos. Hola, Crane. ¿Estás? Omar y yo hemos ido a volar el nido. ¿Cómo? Joder, Rajin. ¡Eso era cosa mía! Ni que tú estuvieras más cualificado para manipular explosivos que yo. Si no eres más que un turista. Pero escucha. La hemos cagado. La cagamos bien y bonito. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás? En el paso elevado. Y todo va... Ve a la estación de clasificación y busca un lugar donde esconderte. Voy para allá. Omar, detrás de ti. ¡Detrás de ti! ¿Rahim? ¡Rahim! ¡Oh, mierda! Brecken. Brecken, ¿me recibes? Sí, te recibo. ¿Qué pasa? Voy en busca de Rahim. ¿Rahim? Está aquí en la torre. No. Omar y él se fueron a volar el nido. Y se han metido en problemas. ¿Cómo? ¡Parte pendejos! ¿De dónde han sacado los explosivos? Esto... Se lo robé a Raiz. ¡Madre de Dios! Estoy cerca. Lo pondré a salvo, Brecken. Más te vale. Rescátalo, ¿me oyes? Rescátalo para que le parten los hijos. ¿Sabes Jade algo de esto? No. Pues por lo que más quieras, no le digas nada. Saldrá a buscarlo y no quiero que la maten también. ¡Chincada madre! Vale. Bueno, pues la habéis oído igual que yo. Se ha querido ser valiente y se ha metido en problemas. Así que nos toca a nosotros, evidentemente, ir a por él. Así que ahí vamos. A salvarle el pellejo. Me gusta también el modo en el que enlazan una misión con otra. O sea, te dan... O sea, tú puedes pararte a explorar todo lo que quieras y tal, pero... Te dan poco tiempo. Tenéis que tener siempre cuidado donde caéis, ¿eh? Para que no os baje la vida. O caéis en las lonas o en las bolsas de basura, pero... Lleva siempre cuidado. Hostia, está arriba, tío. Venga, a ver cómo lo hacemos. ¿Por aquí me va a dejar? ¿Sí es posible? ¿Qué haces, coño? ¿Eh? No lo he visto, no lo he visto. Venga, amiga. Se te acabó el rollo. Por ahí, por esa casa subimos seguro, sin problema. Oh, pieza de metal. Puedo subir por ahí... O por aquí, ¿no? Ahora está abajo, tío. Antes estaba arriba y ahora está abajo. Ah, no. Joder. Esto no pinta bien. ¿Qué se supone que tengo que pillar aquí yo? Ah, esto. Vale, vale. Dale la vuelta al tío. A este también hay que darle la vuelta. Ha caído como moscas, ¿eh? Bueno, ¿entonces qué? Porque tengo que ser... Aquí tengo que encontrar algo, ¿eh? Vale, vale. Ahí hay otro. Vale. Rahim. ¿Dónde coño te metes? Breken. Soy yo. Solo he encontrado cadáveres en el paso elevado. Ni rastro de Rahim. La mierda. ¿Sabes dónde puede estar? Le dije que se escondiera en la estación de clasificación. Encuéntralo. ¿Me oyes? Más le vale a ese cabrón seguir con vida. Vale. Voy ahí al edificio ese Pero es que primero quiero ver si pillo el suministro este Si no está muy lejos Vamos a... No, mira, estamos ahí al ladito Así que lo vamos a pillar Lo vamos a pillar porque son muchos puntos Cuando los entregas, ¿vale? Así que Nos desviamos Rápidamente es el humo rojo, ¿vale? Ya están ahí los... Venga, ya, ahí se ha tomado por culo A por él ni a por él Déjate de cuchillito Venga, una de cura Te voy a arrancar las putas tripas ¡Me he dolido, joder! Venga, ya ¿Veis por qué al final tiro molotov? Porque es más rápido, tío ¿No hay nada? Sí, en esta caja Eso es, el paquete de ayudas y suministro Cuchillo Cuchillo Y hacha Nos acaban de invitar a jugar Así que ahora nos uniremos Vamos a terminar Vamos a terminar lo que estamos haciendo Y ahora nos unimos Ya se está haciendo de noche otra vez Bueno, vale Vamos a... Vamos a llegar por lo menos al punto de misión ¿En serio que nos han matado? Buah, 320 puntos No era tanto Lo que sí quiero ver es si aparecemos cerca Sí Espérate, vamos a hacer una cosa Vamos a provocar el día Porque si no va a ser más complicado Ahora es de noche Eso es Y ahora ya volvemos a... Desde por la mañana Perfecto Venga, por aquí Cuidado con la trampa esa Eso seguramente la activará yo No sé, quiero pensar Váyatela con las caídas, tío Es que todavía no controlo los postes A los que sí te puedes agarrar Y a los que no Vale, eso es una cosa que... Todavía no termino de controlar A ver si la pillo ¿Cómo entro? No, pero no... No parece que haya ningún... Ningún respiradero abierto Y por ahí está abierta la... Bueno, vamos a tener que dar un rodeo Hasta encontrar con la... Ah, bueno, no, espérate A lo mejor tenemos que levantar nosotros la persiana, ¿eh? Que ya me ha pasado en alguna que otra ocasión O mantener, ¿vale? Para entrar, vale, vale, vale Solo he encontrado cadáveres en el paso elevado Parece que Rahim ha escapado Le he dicho que se escondiese en la estación de clasificación Vamos, vamos, Rahim No te mueras Venga, a ver si damos con él Que en teoría tiene que estar aquí Eso es Venid aquí, hijos de putas Os llevaré conmigo a la tumba ¿Veis? Con el hacha es mucho más cómodo Porque ya empiezan a ser armas más potentes Y le sacamos más partido a los golpes, ¿no? Venga Mantenemos Espérate, ahí se nos ha caído Escapado uno Bueno, este da igual Tampoco No, pero hay que Hay que eliminarlo, ¿eh? Para poder abrirle a Rahim Ah, vale Ahora búscalo O sea, que lo mismo no está aquí, ¿no? Claro, no, no Ahora vamos a tener que buscar el vagón en el que está Venga, por de momento, amigo Estás comiendo todo el fuego Y la caída ya que te ha dejado loco, ¿no? Ahora sí Joder Joder Vale Un segundito Cinco minutos y entro Vale Venga, pues entonces Reanudamos Rahim ¿Me oyes? ¿A dónde coño voy con esto? ¿Te coloca la bomba? Hay una entrada al sistema de alcantarillado en la terminal Cerca del lado oeste Ve por el túnel y llegarás directo al nido Ah, pero márcamelo ya Ahora Supongo que por aquí vamos bien Sí, sí Yo diría que sí, ¿eh? Ah, vale, vale Es que como se pone la vista un poco nublada Con el agua y tal, pues Tarda un poco en clarearse Venga, a ver el polerico ¿Ves ese pedazo de alcantarilla a tu derecha? Métete por ahí Ya, ya, ya he llegado Cuando entres al edificio Sube por la rampa hasta el piso de arriba Tienes que colocar la bomba en uno de los pilares de soporte grandes ¿Veis? Este problema de que no me cuadra la primera Es porque se desconecta el mando Mira, vamos a abrirlo ya que estamos aquí Vale, vale, vale Vamos a tirar por aquí Ah, bueno, sí, claro Puede ser por aquí arriba Perfecto Hola Se ve que Venga, venga, un poquito de molotov ahí Venga, y ahora ya podremos colocar Si no siguen viniendo Porque es que vaya tela Tablón del suelo, no Tablón del suelo, no Vamos a pasar de los tablones Venga, colocamos Vale La primera está lista Bien, presta atención Busca unas escaleras Y sube al piso de arriba Busca otro pilar como el de antes Joder Nada, pues supongo que tenemos que ir por aquí Sí, mira, mira, mira Por aquí Lo que pasa es que ahora ya sí que creo que voy corto de tiempo Ahora sí Ahora sí creo que he metido la pata con el tema del tiempo Vamos a intentar, aunque nos quememos Vale, hecho Claro Pensaba que solamente había que conectar una La verdad Bueno, ahora ya que lo sabemos Hay una entrada al sistema de alcantarillado en la terminal Cerca del lado oeste Ve por el túnel y llegarás directo al nido Venga Vamos a aprovechar bien Ya de por sí ahí hemos arañado Unos cuantos segundos Vaya, el mando me está dando la tarde Vale, ya he salido ¿Ves ese pedazo de alcantarilla a tu derecha? Métete por ahí Cuando entres al edificio Sube por la rampa hasta el piso de arriba Tienes que colocar la bomba en uno de los pilares de soporte grandes No, joder Quita del medio, coño Por aquí era Sí, por aquí Por aquí, bro Venga, sube, sube Vale La primera está lista Bien, presta atención Busca unas escaleras Y sube al piso de arriba Busca otro pilar como el de antes Venga El pilar está aquí Vale, hecho Y me acabo de meter Donde no debía Creo que voy bien Sí, sí, voy bien Hay que salir por el mismo Acueducto Por aquí también, ¿por qué no? Raheem Raheem Ha funcionado Tu plan ha funcionado Raheem ¿Me recibes? Mierda Vamos a ver qué le ha pasado a Raheem ahora Vamos, vamos, vamos A lo mejor se ha desangrado Pues no está Raheem Lo he conseguido Tenías que haberlo visto, Raheem El edificio entero se vino abajo Anda Mierda Mierda No, no, no Raheem Para Raheem Soy yo Soy yo Tío Crane Dios mío Raheem Para Es una puta herida de mordisco Puto niñato de mierda Vuelve con Raheem ¿Qué está pasando? Pues no va a poder ser Raheem 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 está muerto No chingues Vuelve aquí Y ni una palabra Aún no En fin Raheem está muerto No No me lo creo ¿Y ahora qué hago? ¿Qué le digo? A ver, ¿qué le va a decir? Tampoco tiene tu culpa ¡Joder! Mira, cuando dice Entrégale el PAS Al dependiente Quiere decir que Al que nos encontramos Abajo en la torre Le entreguemos el paquete De los suministros De ayuda Que hemos conseguido ¿Vale? Eso quiere decir Y si sois capaces De encontrar Como 3 o 4 Va genial Porque luego volvéis Y os dan como 15.000 o 20.000 puntos Entonces Eso siempre sienta genial No llego No llego Porque me había quedado Sin fuerza Bueno Vamos dirección La torre Oye Lo he soñado ¿Yo o se estaba Haciendo antes de noche? Ah no Creo que provocamos El día Vale, vale, vale Pues Bien Vamos a ver Otra plantita Que ya veremos Para lo que sirven Pero de momento Como las plantas Y las ganzúas Y todas estas cosas Se pueden almacenar Todas las que quieras Pues Eso es lo que vamos a hacer Almacenarlas Y ya veremos Para qué sirven O tal Ese escudo Que tenéis ahí Es una misión secundaria Bueno Realmente no termina Ni ser misión secundaria Si no Vale Ya lo hemos entregado Todo 4.500 Y ahora sí Lo vamos a dejar por aquí Y en el próximo capítulo Pues nos vamos a enterar De Bueno De hablar con Breaker A ver qué nos dice Sobre la muerte de Rahim ¿Vale? A ver La que se lía Así que nada Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.